Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ya está disponible en la tienda de Call of Duty el nuevo paquete de aberración Ultra Skin que tiene un costo de 2400 puntos COD. Este lote también está disponible y se transfiere a Warzone Mobile al momento de comprarlo desde consola OPC. Este lote incluye el aspecto de Operadora Trufa para la Operadora Byline que pertenece a la facción Speckgru. Este fue uno de los skins que más me llamó la atención desde que se filtró su existencia al inicio de la temporada 2 debido a su rarísimo look. El skin cuenta con una base similar al estilo zombie que recibimos en los skins reactivos del Black Cell de esta temporada 2. Cuenta con estos tipos de tentáculos rosas y azules que podemos ver a lo largo del skin. Además de que este también cuenta con un tipo de aura rosa y azul que vas dejando al correr, conducir e ir cayendo en paracaídas, aunque uno de mis detalles favoritos son los brazos, pues este skin tiene este diseño similar al aspecto de Operador de Gaia en donde las venas y los nervios son visibles a través de la piel. Este efecto lo podrán ver en el modo de primera persona, aunque el skin se apreciará de mejor manera en el modo tercera persona que se activa con la cruz hacia abajo y es exclusivo del modo zombies. El otro también incluye dos proyectos de arma y la primera es la recién nerfeada ametralladora ligera Taque Volvere, que hace un par de días pasó a convertirse en la meta absoluta de Warzone, al tener una clase meta sin retroceso hasta su recién nerfeo. El nombre del skin es Agarico y cuenta con este diseño colorido en el que vemos los colores del skin de Operador aplicados en Taque Volvere. El diseño no está tan mal, de hecho se ve algo cool. El problema para mí es que el costo del lote es de 2.400 puntos COD y ni siquiera incluye trazadoras. En cuanto a su desempeño, sin modificar el arma funcionará bien dentro del modo multijugador y el modo zombies, pero sí recomendaría que la modifiquen con sus accesorios meta de Warzone que por cierto, como ven en cada video, aquí tienen los accesorios meta de Taque Volvere para Warzone. Afortunadamente, Agarico no perderá la mayoría de su look al modificarla, pero ojo, si eres de los usuarios que compré el lote de humano aumentado, te puedo recomendar equipar el tipo de munición de gran peso de ese lote, pues este le transferirá el efecto de trazadoras. El segundo proyecto de armas para la arma corta TIDHR, que cuenta con este diseño que emite luz y que se ve espectacular, especialmente en zonas oscuras del mapa. El arma incluye como base el kit de conversión para fusiles Jack Beholder, que casi la convierte en un francotirador. Ojo, si el kit de repuesto es removido, el diseño del arma se perderá por completo, pues repito, este accesorio es la base. No tengo mucho que decir de su desempeño, pues esta arma es más de nicho que algo utilizable. Vaya, ni el modo zombies me ha dejado satisfecho. Sí es divertido en el modo multijugador, pero jamás la utilizaría dentro de Warzone, a menos de que la vuelvan a dejar rota con estos accesorios. Aquí tienen los accesorios meta de la TIDHR para Warzone. De verdad, siento que esta arma es más para un cierto tipo de jugadores y dudo que la mayoría la lleguen a utilizar. Siento que esta arma pudo mejor haber sido un supusil en lugar de un arma corta tan pobre. El lote solo incluye un total de 4 objetos cosméticos. El primero es el adhesivo floración cadavérica que la verdad se ve bastante cool equipado en el ataque Wolverine, aunque no creo que llegue a utilizarlo. El lote también incluye la galcomanía Corazón Brillante, que para este video se le ha equipado a la TIDHR y como pueden ver, si es que pueden, el diseño es demasiado pequeño para poder distinguirlo a distancia. Además, también desbloquearás el amuleto Metamorphosis, que en mi opinión se ve bastante pobre. Inclusive el que les mostré en el video anterior del Pro Pack, aquel se veía mejor. Y por último, también desbloquearán una ficha de PX dobles de una hora, que honestamente siempre se me ha hecho algo bastante pobre cuando las añaden a los lotes de venta. Pero bueno chicos, ¿qué les ha parecido el lote de aberración Ultra Skin? En mi opinión, el lote ha sido demasiado flojo. Si bien el skin se ve épico, y sin duda se lo recomendaría a usuarios que disfruten el modo zombies, aún así el costo del lote se me hace algo exagerado, pues las armas ni siquiera cuentan con trazadoras. Lo cual por cierto, hablando de las armas, la selección de ellas en esta ocasión ha sido terrible. La ataque Wolverine se agradece, pero la TYR ha sido una terrible selección y no logro entender por qué la han incluido en este lote. El número de cosméticos también es sumamente pobre, pues si no contamos la ficha de PX, la cual yo no cuento, solo contamos con un total de 3 cosméticos. En general, es un lote muy pobre, lo cual ha sido un trend con los últimos lotes que son paquetes de operador con skins muy cool, pero que en general no cumplen las expectativas iniciando con su costo. Así que ¿podría recomendar el lote de aberración? Honestamente no, mejor esperen los demás lotes. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like, y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que atives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye! Al Attack Heredicator posiblemente también. Lo escuché. Lo escuché. ¿Qué onda, pa? Mente. Muerto. Primera kill. Ahí está. Uy, tengo que salir a ese tipo.